¿Cómo y cuándo fue? ¿Cómo y cuándo fue? ¿Cómo y cuándo fue? Ya cuando llegué a la iglesia, Elvira estaba ahí y ya la conocí y le dije de manera muy sencilla, soy un estudiante de cine, quiero hacer un documental sobre tu historia, sobre lo que está pasando. Y Elvira yo pensé que iba a ser muy problemático y Elvira decía, no, ¿cómo crees? déjame ver, no me encanta la idea de salir en la cámara, digo, ya había salido pero pues era distinto, me dijo que sí, que le gustaba la idea. Entonces a partir de ahí empecé a grabar muchísimo con ella, con ella en la iglesia, con gente que la conocía, hice muchos aspectos de Chicago, muchas entrevistas, pero realmente yo lo pensaba en el contexto de mi escuela, ¿no? Realmente era un trabajo para la escuela. Entonces ya que regresé a México, cuando me gradué, tenía como 15 minutos de lo que había hecho, de todo el material que tenía. Y entonces ya fue entonces que se acercó a mi papá, realmente él fue responsable en ese sentido, se acercó y me dijo, oye, esto está muy bueno, o sea, yo creo que valdría la pena que le dieras un seguimiento, ¿no? Porque puede ser un proyecto mucho más ambicioso y mucho más interesante, ¿no? ¿Algún día te imaginaste que tu historia iba a estar en la pantalla grande, que le ibas a ver en el cine? Pues realmente no, incluso cuando fui arrestada en el 2002, jamás me imaginé que iba a estar ante los medios de comunicación, pero yo creo que es importante denunciar lo que está pasando con millones de familias. Yo diría que es la historia de amor de una madre por su hijo, que está dispuesta absolutamente a hacer lo que sea por él, por su futuro, por su felicidad, y que además está en un contexto de los millones de migrantes que viven en Estados Unidos y que están siendo separados por las leyes, en la que un miembro de la familia que no tiene papeles es deportado y deja a los otros miembros que sí tienen papeles en Estados Unidos. O sea, es una separación, una ruptura de una familia y yo creo que ese contexto es perfecto para lo que es la historia de Elvira, porque Elvira justo lo que quiere hacer, justo lo que trató de hacer, fue luchar en contra de eso. Y estamos hablando de la voluntad de un país como el de Estados Unidos, entonces no es cualquier cosa, ¿no? Sigo participando, hemos estado algunas veces frente a la Embajada de los Estados Unidos protestando a favor de una reforma migratoria en contra de las redadas, deportaciones y separación de familias, y sigo participando en foros en lugares donde me invitan, precisamente del 30 de octubre al 4 de noviembre, estaré en Grecia participando en un foro sobre migración, y en la Ciudad de México a finales de noviembre, participaré en un foro sobre migración. Yo creo que a mí lo que me encantaría, y lo dije hace rato, es que vieran esta película en todos lados, que es mi ambición en todo el mundo, pero especialmente que se vea en Estados Unidos, que es muy importante, y que toda la gente que está en contra de los migrantes, en contra de la migración, que realmente tienen esta visión de que los migrantes van a dañar a Estados Unidos, que va a lastimar a la gente a aprovecharse del sistema de los Estados Unidos, vean la película, vean por lo que vivió Elvira, lo que le pasó a Elvira, y digan, si yo estuviera en sus zapatos, yo como madre, yo como padre, si yo estuviera en sus zapatos, ¿no hubiera hecho yo algo parecido? O sea, no diría, ok, si yo creo que la mejor oportunidad que tienen mis hijos en este país, la mejor manera que yo le puedo proveer un futuro, un mejor futuro es en este país, voy a querer que se quede aquí conmigo, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible para hacerlo. Pero yo creo que me encantaría que la gente que tiene una visión completamente contraria a la idea de la migración, como tú sabes, es un fenómeno natural, de naturaleza de los seres humanos de toda la historia, desde el principio, y que la gente realmente diga, pues, yo haría lo mismo. O sea, tal vez mis ideas políticas y mis ideologías estén por otro lado, pero tal vez yo haría lo mismo cuando yo estuviera llevado contra las cuerdas en ese sentido, ¿no? Yo lucharía por mi hijo, y si eso significara meterme en una iglesia un año, Si eso significara decirle al gobierno de Estados Unidos, no me quiero ir, pues yo lo haría. Y por supuesto también tenemos la oportunidad de platicar con el papá de Javier. ¿Cómo estás? Soy el papá, ¿verdad? Del niño. El papá del talento mexicano. Bueno, ojalá así lo sea. No, pues sí, yo no te lo puedo decir que estoy muy contento. Yo tenía una enorme preocupación natural por el tema, sé que es un tema no fácil, y creo que Javier lo resuelve de una manera extraordinaria, lo resuelve muy bien en términos cinematográficos, en términos de toda la estructura cinematográfica. Me acabó emocionando y me acabó gustando la película. En momentos en que la migración, como siempre ha sido, nunca deja de ser tema, y nunca deberá dejar de ser motivo de preocupación. El hecho de que Javier tuviera tanta conciencia del asunto, que se lograra meter en la vida de Elvira, que eso no es fácil, son personajes que además viven naturalmente con temores y preocupaciones. Entonces esa fue una parte. La otra parte fue que lo hiciera con tanta convicción. Y la otra parte también muy importante es que hayan aparecido personajes así medio mágicos, como Daniel, como Simón Bross, como la propia Susana Zabaleta, que fueron un papel muy importante, muy importante. Nosotros no podemos seguir viendo a los indocumentados, a los ilegales, a los migrantes, como les quieras poner, como un botín, como el dinero, el dinero que va a llegar y ese dinero que va a llegar. Entonces eso hace que nosotros los tratemos bien. Y si de repente pasan historias como las de Elvira Arellano, ya no me importa tanto. No, yo creo que primero el gobierno debe de tener una conciencia muy clara y sobre todo tiene que hacer algo que también decía en la película Jorge Santibáñez, cuando él hablaba de cómo tratamos nosotros a los centroamericanos. Mira, yo he estado en la frontera sur y te puedo decir que he estado metido en lugares recónditos en donde te puedo asegurar que si nosotros nos quejamos de cómo tratamos, cómo nos tratan a los mexicanos en Estados Unidos, deberíamos de ver cómo tratamos nosotros a los centroamericanos en nuestra frontera, a los hondureños, a los salvadoreños y a los guatemaltecos. Entonces, para empezar a que todo esto tenga una coherencia y una lógica, tenemos que arreglar nuestra frontera sur y tenemos que tener más dignidad, más fuerza y más peso y menos intereses a la hora de defender a los mexicanos en Estados Unidos. Entonces, el discurso del senador Kennedy en la película es simple y sencillamente extraordinario, que además era como para aplaudirle, porque además dejó un legado maravilloso. Y espero que sea el primero de muchos. Tengo muchos proyectos y la cosa es seguir escarbando y seguir buscando y seguir teniendo una voluntad de hacer cosas. Aunque parezca una locura y aunque parezca que no hay esperanza para muchas cosas, porque luego es muy difícil el cine en México, yo creo que vale la pena ser un terco y persistir y decir, bueno, si este proyecto salió, pues no hay por qué otros no puedan salir. Y me encantaría cada vez colaborar más y más con otros cineastas, que tenemos, yo creo que tenemos cineastas muy talentosos en este país de todas edades, que están buscando también cómo salir a la luz y cómo mostrar su trabajo a la gente. Sí, claro que sí, pues que la vean es muy interesante, porque pues es real. También pues hablan varios personajes como el sheriff de Maricopa, Arizona, Arpaio, que pues es un racista, ¿verdad? Entonces pues que vean que realmente sí está pasando eso en los Estados Unidos. Entonces pues que se animen a verla, para que en realidad pues tomen conciencia de lo que es ser migrante. Les mando un saludo con enorme gusto y sobre todo espero que, bueno, que vean Elvira. Perdón que lo diga y me echen la porra, pero que vean Elvira, porque tiene que ver particularmente con un estado como Michoacán, que es un estado migrante, ¿no? Muchos michoacanos están, dicen que hay michoacanos en todos lados. El primero lugar donde hay muchos michoacanos es en Estados Unidos, el segundo es en Michoacán y el tercero es que hay carnitas michoacana y paleterías michoacanas en todos lados, por algo de ser. Y a los que sí no queremos ver es a la familia michoacana. A la otra, no a la buena. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.